El jefe de jefe, Blue Eye Nightclub, te representa, Noche de Rumba, este sabadito 23 de septiembre, a la inigualable cumbia colombiana de, la Sonora Dinamita, la Sonora Dinamita, la Sonora Dinamita, la Sonora Dinamita, Oye, abre tus ojos, Blue Eye Nightclub, te presenta, Este sabadito 23 de septiembre, a gozar la noche, con la Sonora Dinamita, abre el evento, Grupo Impulso, Impulso, ahora recojo mi arrastrado, y el domingo 24 de septiembre, si te gusta lo bueno, jálate para el Blue Eye Nightclub, con tan bellas de la sierra, Que me gusta lo bueno, lo malo, me enfada, tareyes de la sierra, se juzgué, en lo más hondo de tu alma, tareyes de la sierra, Gratido de mi corazón, rota melancolía, me dueles todavía, domingo 24 de septiembre, tareyes de la sierra, Que te entregue son, que me enlistas con tu cuerpo, y pierdes, se testigo de su grandeza, tareyes, prenden la pista, los maestros del mix, DJ Perron, DJ Alstrax, y DJ Nico, El animador de la noche, el morero, quien es el jefe de jefes en aire, Blue Eye Nightclub, Blue Eye Nightclub. Blue Eye Nightclub.